Música Jesús Meza nació en Salta pero la vida lo llevó a estar desde hace un año en la otra punta del país. Del calor norteño se mudó al helado puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz. Allí se la rebusca y vive siempre pegado a la música. Hace shows en tributo a su gran referente, Abel Pintos y este miércoles, cuando el vallén se visitó la provincia para tocar en la fiesta nacional de la cereza, se dio el gusto más grande de su vida. El día anterior al show, pudo conocer a Abel, charlar unos minutos con él y llevarse una firma de su ídolo en la guitarra. Luego asistió a la presentación del músico en el marco del festival en el que también tocaron la Berisso, Lali Espósito y el chaqueño Palavecino entre otros. Sobre el final del recital, fue invitado por el cantante a subir al escenario y cumplir su sueño. El músico frenó el show luego de interpretar una versión reggae de Aisla Llave y llamó a subir al escenario a Jesús y también a una chica, que llevó un cartel que decía, Quiero cantar con voz, guitarra en mano y con una gran expectativa del público, Abel se puso a tocar los primeros acordes de su hit, Aventura. Cantó la primera estrofa y luego le cedió el protagonismo a sus improvisados invitados, junto a su ídolo y a otra fanática cantaron, Aventura. Y entonces Jesús sacó a la cancha todo su oficio y mostró el enorme parecido de su voz con la de su ídolo. Aplausos de todos los espectadores y un pequeño momento único en pleno show que Jesús nunca más se va a poder olvidar. Junto a la chica y a su ídolo cerraron el tema cantando de a tres, Estoy muy feliz de haber cumplido mi sueño, dijo Jesús emocionado. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Feliz y eufórico Tras el intenso momento vivido, Jesús grabó un breve vídeo que compartió en su cuenta de Facebook, agradeciendo a sus seres queridos y mostrando su alegría. Muchas gracias a todos de corazón. Estoy muy feliz de haber cumplido mi sueño. No tengo palabras para agradecerles. Estoy feliz muy pero muy feliz, señaló. El vídeo del momento inolvidable para Jesús se viralizó por las redes sociales y fue replicado por distintos medios del país. ¡Gracias! No tengo cuidado con nuestros caras. No tengo mente tiene que mejorar, no pero no aburrías. No, no tengo tengo miedo. No tengo miedo. 1 Gracias por ver el video.